7 y 34, aquí están las imágenes que llegan en este momento desde Laos, es la noticia del momento en el mundo. Me refiero a la ruptura de una presa hidroeléctrica que tiene en emergencia el sur de ese país, Laos, en el sudeste asiático. Las constantes lluvias provocaron el derrumbe de la estructura que estaba en construcción. Las autoridades hablan de decenas de muertos y cientos de desaparecidos, al menos 6.600 personas resultaron damnificadas y seis aldeas quedaron inundadas.